Y estos años me han dejado los restos de los cristales, el humor de los tejados, las colillas de los bares. Y unos daños colaterales, dos o tres cuentos de viejas, alguna que otra canción. Un baile de fiesta, fiesta con la punta y el tacón. Y poco más que un beso que sabe a despedida, calado hasta los huesos de saliva. Y poco más que un beso que sabe a despedida, calado hasta los huesos de saliva. Y estos años me han dejado la manía de escribir. La sonrisa del payaso que me acaba de reír. Y un por si acaso, y un por que sí. Prisas por saberlo todo, ganas de mucho y de nada. La pinta de un viejo zorro que se apuesta con tu hermana. Y mil resacas por las pañadas. Y poco más que un beso que sabe a despedida, calado hasta los huesos de saliva. Y poco más que un beso que sabe a despedida, calado hasta los huesos de saliva. Y poco más que un beso que sabe a despedida, calado hasta los huesos de saliva. Y poco más que un beso que sabe a despedida, calado hasta los huesos de saliva. Muchas gracias.